A partir de este momento, comienza Clasificando. La mejor información del automovilismo con Juan Siciliano y César Sayal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos a Clasificando, bienvenidos a este jueves. Bueno, donde vamos a estar repasando ahí todavía muchas noticias que tienen que ver, obviamente, con el mundo del automovilismo. Vamos a arrancar el programa con el señor Facundo Chapur. Facu, querido, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Clasificando. Hola, Juancito querido. Muy buenas noches para todos. Es un placer. Bueno, me imagino que más tranquilo, más relajado, ¿cómo llegó esta noticia de la autorización del pase? Contame. Ah, obviamente, muy contento. Muy contento. Se la venía esperando, pero bueno, sabíamos que no era fácil. Sabíamos igualmente que el reglamento también había cambiado. Y que obviamente la CCC podía tomar en cuenta los casos. Así que nada, hubo que intentar hacer bien las cosas a lo mejor posible. Y creo que obviamente cuando terminamos el año no pudimos pelear por el campeonato, pero creo que el buen papel que hicimos lo tomaron en cuenta y hoy nos dejan la habilitación para hacer el que sea. Así que creo que hay una emoción grande que, bueno, nos da la fuerza para intentar encarar un gran proyecto de la iglesia. Bueno, mérito deportivo, así se llama, ¿no? Sí. Está bien. Está muy bien. Bueno, es un anexo al reglamento que se puso este año, que el año pasado no estaba, por eso no pudiste subir. De todas formas, técnicamente mucho no te interesa el tema que ya estás en el TC. Sí, obvio, obvio. Bueno, eso es lo más importante de ya poder estar en el mismo carretera. Creo que han sido prácticamente cinco temporadas intentando aprender, conociendo el ambiente, conociendo los preparadores, conociendo todo. Intentamos capitalizar todos estos años en la categoría para intentar armar los mejores proyectos que creíamos posible. Así que, nada, esperemos que así sea y poder estar en el TC bien adelante como corresponde. Bueno, ¿con qué estructura lo vas a hacer, Facu? Vamos a ir en el mismo equipo. Vamos a ir con el EIP de competición de la mano de Adrián Fernández y de Fabián Justo Cieno Motores, junto al grupo de sponsors de Rubén Ogioni. La idea es vender el Torino, vender el Grimble, para encargar una de las nuevas carrocerías de la CTC. Y, obviamente, intentar arrancar con alguna estructura que ya tenga el equipo. Está bien. O sea, el reglamento dice Doge o Torino, ¿subís con un Doge? Sí, hoy el auto que quedaría libre es la 12, así que capaz que arrancaríamos por ese lado. Está bien, es un comienzo, ¿no? Después la idea es armar un auto nuevo. ¿Qué hablaste con el equipo? Sí, es la idea, ¿no? De vender el Torino y, obviamente, con la plata hecha, con ese dinero, armar una de las estructuras de los autos nuevos. Bueno, nada, me imagino tu viejo, toda la gente que está contigo, como decías vos, ¿no? Fueron mucho tiempo, no te voy a preguntar porque sé que la opinión tuya la has dicho un montón de veces, pero es como que se prolongó mucho la llegada tuya al turismo de carretera y, bueno, se debe vivir de una manera muy intensa, ¿no? Ahora que estás. Sí, 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 obvio. Fueron muchos años, pasamos situaciones por ahí difíciles, por ahí de alegría, pero creo que siempre con un gran grupo por detrás, que era el que nos ayudaba en todo momento, de mi familia, de mi novia, de mis amigos. Así que, nada, creo que pudimos terminar y hoy nos queda disfrutar con todos esos mismos que tuvieron en todo momento, disfrutar a ver lo bueno el año que viene. Exacto. ¿Qué pensás, Che, ahora que el campeón de la clase 3 del TN tiene pase directo al TCE? Está bueno, está buenísimo. Creo que es una forma donde la categoría sabe sus pros y sus contras y, obviamente, creo que es un punto muy a favor en donde la categoría sabe el reglamento y vea esos detalles, están buenísimos. ¿Por qué todo el mundo lo linkea, Che y Chapur perdió tres años ahora con esto? Ah, no, perdí tres años, es lo que te digo. Yo intenté capitalizar todos estos años que estuve en la categoría para intentar armar proyectos fuertes, para intentar armar una buena estructura. Que, bueno, espero que haya esos resultados al fin del año que viene. Sí, porque a veces hay que explicarle a la gente, no es solamente lo deportivo, no hay que armar toda una estructura económica como para poder sustentar una campaña en el TCE. Exactamente, no es fácil el grupo del motorista, el equipo, los sponsors, o sea, es todo un conjunto que hay que armar de la mejor manera y, bueno, creo que en este caso lo pudimos hacer e intentamos hacerlo de esa manera. Así que, bueno, esperemos que intentar elegir lo mejor posible y que el año que viene sea lo más competitivo en el TCE. Pacu, y un piloto que sale campeón de clase 3, ¿no? Que nunca corrió, puede pasar, ¿no? Que nunca haya corrido en tracción trasera. ¿Está en condiciones de poder manejar un TCE? Porque, o sea, para eso estaba la escuelita del Mouras y toqué lo que hiciste vos. Bueno, no sé cómo será bien el reglamento, ¿no? No sé si va directo al TCE o tiene que hacer algunas temporadas anteriores. Eso la verdad que no desconozco, desconozco cómo será. Pero, bueno, creo que la categoría se encarga de ver los casos y obviamente saben que hoy un campeón del TN nacional va a poder manejar un TCE. Pacu, bueno, repasando todo el año, ¿no? La última carrera en esa maniobra donde después se te termina poniendo el auto de costado era tratar de ir a ganar o ganar para no depender de una decisión de la CAF si pasabas o no, ¿no? Sí, sí, exactamente. Queríamos ganar la carrera, leí mal la maniobra, obviamente. Gracias a Dios no perjudiqué a nadie. Pude, digamos, entrar en trombo para no tocar a otro piloto. Y, bueno, no salió, no salió. Si llegaba a salir, iba a hacer una linda maniobra, no salió. Me hago cargo del error y nada más. No quedé otro. Tal cual. ¿Qué significa para Chapur correr en el TCE? Ser piloto de TCE. Es un sueño cumplido. Era uno de mis objetivos. Gracias a Dios lo pude cumplir. Y, como te digo, se lo debo mucho a toda la gente que estuvo alrededor. A mi novio, a mis amigos, a mi familia. Obviamente a todo el equipo que siempre hizo lo mejor. Y, obviamente, a Rubén Ocioni. Fue incondicional el apoyo que tuvimos de ellos, de todo el grupo de sponsors de él. Así que cumplí un sueño, cumplí un objetivo y ahora a dar lo mejor para hacer un buen papel. Che, este Werner que no para de laburar no te dejó manejar el Mustang. No, no me dejó. Pero, bueno, ya tendremos la oportunidad. Está bien. Era el momento para subirse, ¿no? Sí, sí. Aproveché justito que no estaba, que se estaba demorando, que nosotros estaban saliendo pista. Pero, bueno, te dejó justito. Bueno, ¿qué opinás de los autos de TC Next Gen? Me encantan. Me encantan. Creo que, obviamente, no es un cambio fácil para la categoría y para todos. Los cambios no son fáciles. Más cuando la categoría viene funcionando de una forma muy exitosa. Pero, bueno, no hay mal que por venir no venga. Creo que la categoría sabe lo que hace y vamos a tener un hermoso TC dentro de unos años. Bueno, Facu, ahora vienen las vacaciones, pensando en el año de turismo de carretera. Digo, ¿cómo tenés planificado el resto de las categorías? ¿Seguís en TC Pickup? ¿Cómo venís con el TN? Turismo Nacional, sí, estamos, obviamente, trabajando ahí con Gustavo. Vamos a cerrar algunos detalles, pero prácticamente detalles chicos. Tenemos que unir algunas cositas nomás, pero ya todo encarado. El turismo de carretera con el AIT de competición. Y, obviamente, una vez que podamos terminar de cerrar el TC, intentaremos, obviamente, poder continuar en los camionetas, que hoy el presupuesto no lo tenemos. Pero, bueno, hay que laburar. ¿Qué se sabe del famoso tema kilos para el TN? Kilos barra especulación barra gente enojada con ese tema. La verdad, estoy un poquito al margen del tema. Pero, bueno, creo que está bueno. Estaría bueno probar un año sin kilos. Hemos probado tantas cosas que por ahí no han tenido resultados y la categoría ha seguido siendo exitosa. Así que creo que no estaría mal a los kilos, siempre y cuando el reglamento técnico de la categoría se mantenga igual. O sea, que te escuchaba el domingo, te veíamos en máxima la opinión y el informe que hicimos sobre el caso Pernia, el focus baleado. ¿Cuál es la sensación de ustedes? Después de que tomó estado público todo esto. De no creer. Sin duda, me cuesta creer lo que pasó, que una persona haya disparado en contra del auto de Leo. No creo que haya sido en base al campeonato. Me da la sensación que habrá sido un hecho aislado de una persona que por ahí no en sus cabales que le pintó tirar el tiro al auto. Es la realidad, dispuesta a creer lo que pasó. Y obviamente me solidarizo con Leo, con su equipo. Esperemos que se encuentre el culpable de esta agarrante de acción, la persona que disparó y que pague las consecuencias. Porque sin duda que es un atentado en contra de Leo, del auto y todo. Facu, te mando un abrazo grande. No sé si querés agregar algo más. No, no. Bueno, que nos vamos a cruzar en Córdoba. Nada más. Esperemos, esperemos. Esperemos nada más. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Dale, señores Facundo Chapur, vendemos. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Pedí en tu seguro, parabrisas Pergamino. Junto al automovilismo argentino. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina. Cum Motors en Pergamino. Ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433-3286. E-mail cummotors.com No vale concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona. Siempre vamos a la Bautocruce y hablamos con Mobile, que es reparación y venta de telefonía celular. Viste a tu nuevo Renault. Solo por el mes de diciembre, tu compra en cuotas fijas y en pesos, con una tasa súper atractiva. Del 9,9%. Disponible para Sandero, Logan, Steadway, Kangoo y Alaskan. Buen gusto, placer y una excelente inversión. Pergaminoautomotores.com.ar Consultanos. Bueno, tema Rossi. Ahí vamos a hablar de sonales, pero no quería continuar sin hablar de este tema. Trascendió, se supo. ¿Ustedes recuerdan la bomba del domingo pasado cuando yo decía que había un equipo muy fuerte que estaba tratando de torcer el no rotundo para que Rossi no corra en el TC? Bueno, también trascendió esa reunión que tuvo Rossi con Hugo Mazacanes, bueno, donde la negativa de la no invitación seguía muy de pie para, o sea, si no te invitan no podés correr en el TC. Esa es la realidad porque es por invitación. Después pudimos averiguar que hay un equipo muy fuerte que estaba tratando de convencer, de dar vuelta a esa situación para que Rossi pueda estar corriendo en el TC. Y hoy, hablando con algunos colegas y leyendo algunos tweets que ponía Lejo Iriart y otras cosas que pudimos averiguar, Rossi habría pedido el cambio de marca. Digo, habría pedido porque yo hablé hoy con Rossi. Le digo, te puedo sacar al aire, podemos hablar, Matías. Y me dice, imposible, me dice Juan, hasta que no haya ninguna novedad no voy a hablar. Entonces, bueno, o sea, por otro lado la fuente que me contó que a Rossi le dijeron, no, no te vamos a dar el pase a Chevrolet porque ya no sos parte de la categoría. La fuente es buena. Por el otro lado Rossi me dice, no voy a hablar hasta que no haya ninguna novedad. Así, así, eh, así hoy está el tema Rossi en el turismo de carretera. Bueno, señor Facundo Siciliano, el gusto de saludarte, Facu, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta sección del programa en donde vamos a comenzar hablando sobre el campeonato de las cupecitas que cierran su año deportivo el próximo fin de semana en los caminos de las localidades de Pergamino, en donde el piloto Juan José Santoro buscará consagrarse campeón del certamen argentino de cupecitas. Bueno, sigue presentando Montanari y sus concesionarios oficiales Ford y Fiat. Bueno, y por supuesto la red de multimarcas de Montanari que tiene que ver con Montanari Fedra. Facu, te sigo escuchando. Estamos en vivo para Clasificando con el piloto Carlos Rabanal, piloto de TC 850 y además ganador de la primera y última fecha de la categoría. Carlos, ¿cómo estás y cómo sentís que fue tu trabajo a lo largo del año? Bueno, buenas tardes a vos y a todas las audiencias clasificando. Bien, bien. La verdad que tuvimos creo que un gran auto todo el año. Creo que eso quedó demostrado. Pero bueno, no pudimos quedar con el campeonato que era lo que más me interesaba. La verdad que paramos en verdadero en hacer una final y eso nos complicó mucho la hora de venir a definir a Recife. Así que bueno, nada. Eso fue la gran picardía que nos impidió pelear bien de firme el campeonato. Pero bueno, nada. Ganamos la primera, ganamos la última como vos lo dijiste. Y fuimos, creo que, candidatos en todas las carreras, en todas las clasificaciones. Y bueno, eso nos deja muy tranquilos de que hicimos las cosas bien. ¿Cómo sentiste este último fin de semana en la categoría? ¿Cómo lo viviste? Bien, bien. Bien, bien. La verdad que quedé muy conforme con la categoría. Terminamos un gran año, creo que con 21 autos, muy competitiva. O sea, muchos autos en condición de ganar. La verdad que la categoría terminó muy bien. Y bueno, nosotros con un gran auto. La verdad que fuimos a probar ante la última carrera. Con Leo, con Mauro García. Y la verdad que habíamos dejado un auto que sabía que en condiciones normales iba a ser difícil que nos pudieran ganar. Pero bueno, se nos rompió la cuarta en la serie. Tuvimos la última vuelta, faltando medio circuito, se nos rompe la cuarta. Así que bueno, tuvimos un par de altercados en la carrera. Pero bueno, pudimos ganar la final que creo que quedó demostrado que teníamos un muy buen auto. ¿Ya tenés pensado más o menos qué vas a hacer el año que viene? No, no, no. Eso me lo han preguntado ahora y la verdad que no. No sabemos. Me falta todavía hablar con Leo, con el dueño del auto. Que bueno, que la idea es seguir haciendo algo junto. Pero bueno, él está dejando casi todo el automovilismo. Va a correr él y bueno, nada. Y vamos a ver si tiene algún lugarcito para nosotros ahí. Y si no, bueno, tendremos que buscar otra alternativa porque nada, los meses pasan rápido y bueno, y si arranca el año tendremos que ir viendo qué vamos a hacer. Bien, Carlos, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos por tu llamar. Y bueno, nada, gracias a Leo por el gran año que tuvimos, a los chicos del taller, a mi familia por el aguante de toda la carrera, a mi señora, a los nenes, a mi mamá que no me puede acompañar en toda la carrera, pero siempre está pendiente ahí. Y bueno, nada, a Mauro García también que siempre está dando la mano. A los chicos, amigos del taller también, a Juan Martín, a Curul y a todos que están siempre dando la mano. Siempre soy agradecido con la gente que nos trata de la mano, así que muchas gracias. Bueno, lo tengo que saludar al señor José Carlos Montanari. José, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes y buenas noches para todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, nosotros, Bárbaro, por el campo llovió, con lo cual debes estar contento. Sí, no ha lloviado mucho, pero bueno, algo salió. Está bien, está muy bien. José, ¿cómo viene todo el proyecto, que dejó de ser un proyecto porque es una realidad? ¿Cómo son los primeros pasos, sería la pregunta, o cómo está saliendo este proyecto que en su momento fue una realidad en la TC Pista Pickup? Y bueno, de las dos camionetas que compré este año, como todos saben, una la corre Sebastián NG, este chico es Panamá, y la otra la corrí yo. Y bueno, para el año que viene vamos a sumar a Gustita Day, al hijo de Gustavo. Imagínate, no va a tener 15 años. Bueno, 15 años, por ejemplo. Y bueno, yo voy a seguir con la categoría, con la chata que me está haciendo Werner. Es una chata completamente nueva, la línea nueva. Así que así vamos a arrancar el año. Mariano Werner te está haciendo una camioneta, impresionante. Sí, 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 Mariano me está haciendo una camioneta, bueno, así que hubo varias opciones de elección, pero bueno, la verdad que me incliné para hacer algo con Mariano, que la verdad siempre tenía una muy buena relación, así que definimos eso, así que pienso que me va a dar una muy buena camioneta, que bueno, que viene bien, ¿no? Tener una camioneta de punta, la verdad que es importante para mí. Seguro, José, entiendo que seguir haciendo la escuela en las TC Pista Pickup y después pasar a las TC Pickup, ¿no? Bueno, sí, no sé, en el caso mío por ahí sí me convendría, ¿no? Pero, qué sé yo, yo pienso que por ahí seguir en el caso mío las TC Pista Pickup y que estos chicos por ahí, Sebastián NG, capaz que el año que viene, ¿no? Pero el otro año por ahí sí poder pasar y yo pienso que en el caso mío me va a convenir seguir la TC Pista Pickup, me parece una linda categoría. Ya de estar en la otra por ahí se va a poner mucho más complicado porque, bueno, realmente están ahí todos los números uno. Claro. Así que la idea es esa, no sé, algún día por ahí sí, pero bueno, yo pienso que en la TC Pista Pickup, en el caso mío, sería la gana, seguir con esa lisión. Sí, aparte hay un reglamento que cumplir para poder ascender de categoría como sucede en todas las categorías del ACTC, ¿no? Bueno, lo de Sebastián NG, el chico panameño, es tremendo, ¿no? Porque yo lo vengo siguiendo desde Top Race y llegado al mundo de las pickups, es un chico para seguir apostando a futuro, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, Vite cambió mucho, o sea, yo lo veía en las pruebas, lo veía en las largadas, Vite en su momento es como que Vite tenía un poco de miedo, pero no, ahora en la pista es como que realmente se hace respetar, Vite, o sea, uno lo va siguiendo durante la carrera, la clasificación, el entrenamiento, y es como que el pibe ya va agarrando coraje, se está perfeccionando mucho, y hoy ya te diría que uno de los pilotos de la categoría, que estaría para pelear la punta, ¿no? Lógicamente, por ahí le falta un poquito de experiencia, y mejorar un poquitito la camioneta también, que te diría que hoy las camionetas están muy bien, por ahí falta todavía completar un poquito, pero para estar a las alturas de la de punta, pero bueno, la verdad que sí, que Sebastián tiene una muy buena perspectiva de estar peleando la punta el año que viene. José, bueno, terminó el año todo el equipo laburando ahí en salto, ¿cuáles son los trabajos en cada una de las camionetas? Y bueno, ya la de Sebastián, la Fiat Toro ya se desarmó toda, y bueno, la mía me parece que ya el lunes, la mía, la que bueno, ahora va a correr el hijo de Gustavo, se va a desarmar toda completa, y bueno, las chatas se van a hacer prácticamente todas nuevas, porque en su momento pensamos que habíamos comprado unas muy buenas camionetas, pero la verdad que dejaban un poquito que desear, sí, estaban bastante, sí, no estaban bien, bien, como tendrían que estar, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, fue una experiencia que no nos arrepentí, bueno, en el caso mío no me arrepiento de haberla comprado, porque bueno, fue un negocio rápido, si no por ahí no hubiéramos llegado a correr las cinco carreras que corrió yo y las seis que corrió Sebastián. Así que bueno, la idea es copiar por ahí también un poquitito a la chata que va a venir para la primera carrera, ir perfeccionando las otras dos en relación a la que me va a dar Mariano. Seguro, bueno, y en lo personal, ya venías vos manejando tracción trasera por el Top Race, y es un salto de potencia también, ¿no? Importante al cual también hubo que adaptarse, José. Sí, yo pensé que me iba a costar más, pero bueno, la verdad que para mí hasta te diría que es más fácil, me está siendo más fácil manejar la pick-up que el Top Race, el Top Race por ahí se giraban muy rápido, enseguida tenían tendencia de hacer trombo, y la verdad que bueno, yo muy contento, o sea, me adapté fácil, lógicamente, bueno, tengo que ir agarrándole la mano carrera tras carrera, pero bueno, yo pienso que fue un año más que nada de aprendizaje para mí lo que fue esta nueva categoría, y bueno, termine 14 en el campeonato, lógicamente, bueno, con cinco carreras, bueno, hubo pilotos que corrieron las dos, otros que corrieron dos o tres, bueno, de treinta y pico pilotos que pasaban por la categoría, en el caso de mí yo termine con 14 con cinco carreras, en el punto de la torre, así que bueno, contento, la verdad que contento. Está muy bien. José, te pregunto por las agencias, ¿cómo vienen siempre muy arriba al tope con el patentamiento, tanto en Ford como en FIA? Mira, la verdad que muy bien, muy bien, te diría que, bueno, este mes quedamos segundo y tercero, primero FIA y tercero quedamos nosotros, con Ford, digo nosotros porque en la FIA está mi hija, pero la verdad que muy bien, muy bien con el producto, falta producto, te diría que si hubiera un poquito más producto, hoy con la marca Ford, estaríamos primero en el patentamiento, cómodo, de forma cómoda, pero bueno, la idea es que se abran las importaciones y poder tener más volumen, ahora nos ampliaron la cuota por el tema de Junín, que ya no inauguramos, pero abrimos, hicimos una pre-inauguración, llamémosle, la devolución oficial va a ser en febrero, pero ya arrancó la concesionaria esta semana, así que nos ampliaron la cuota, así que la idea el año que viene es tener más camionetas, más surtidos de camionetas. José, te mando un abrazo grande, gracias por estar clasificando. Gracias Juan, saludos para todos y bueno, felicidades, si no nos hablamos y no nos vemos, seguro con vos me voy a ver. Sí, pasaremos por la agencia a tomar un café, abrazo grande. Dale, gracias Juan, chau chau. Señores, era José Carlos Montanari, pausa. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas, años de trayectoria junto al campo, una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL, ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH, en Colón. Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En sucursales, Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 274, y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Embrague Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales. Desde Molón, Buenos Aires. Bueno, ha llegado el señor Tomás Harpes. Tomás, querido, ¿cómo estás? Hola, Juancito. Muy buenas tardes. Perdón por la demora. Por favor. Tenía algunos tenitas personales que tenía que resolver hoy, sí, sí. Y bueno, se me hizo un poquito más tarde, pero tengo información como para que la próxima no te abora, porque siéntes a tu normate y escuches. Dale. En un ratito lo tenemos conectado al tenito pernía. Bueno, tenemos muchas notas para hoy. Se hace corto a veces el programa. Arranque por donde usted quiera, don Harpes. Bueno, finalmente se confirmó lo que en alguna medida suponíamos y tiene que ver con diferir en la fecha de estreno de los motores híbridos para el indicado. Habíamos escuchado, tanto vos como yo, que entre otros equipos, el equipo Juncos no había recibido todavía las partes necesarias para poder hacer funcionar los autos con la parte híbrida. De hecho, hay solamente cuatro de los diez equipos que corren full time, que probaron y que recibieron esas partes. Finalmente, los test que estaban previstos ahora para el mes de diciembre se suspendieron, se pasaron para el mes de enero y en principio la idea era hacer debutar estos motores híbridos en el mes de marzo, el 10 de marzo en San Petersburgo, pero finalmente hoy se decidió hacer el debutar estos autos después de Indianápolis 500. Ahora yo te digo, anotá, hoy, 7 de diciembre, Harpes dijo, no van a correr en el 2024 con estos motores híbridos. Creo yo. Y te explico por qué. Vos imaginate, hace un punto, ¿no? Vos imaginate si eso pasa acá, en una categoría argentina. Hacemos 750 millones de programas pegándole a la categoría. Bueno, a ver, lo que pasa acá es que te mezclan un Camaro con una Cooper Chevy, un Mustang con un Ford Falcon y un Challenger con una GTX durante dos años. Para el caso, me parece más desprolijo. Ya yo hubiera dicho, señor, en 2025 todos Challenger. Y mientras tanto se dejan a probar, a igualarlos y que se lo. Pero bueno, a ver, en cierta medida tenés razón. A lo que voy es, hay un recabo muy importante por parte de los equipos y de los pilotos en cuanto a que tienen que renovar el chasis, que el chasis tiene que ser más moderno. El diseño de este chasis de la rara que están corriendo ahora es del año, no me quiero equivocar, si 2012 o 2013. Es decir, hace 10 años que están corriendo con el mismo chasis. Mismo diseño de chasis, ¿no? Seguramente el auto que tiene juntos en su taller es modelo 2022 o 2021, pero no más que eso. A lo que voy es que están pidiendo una modernización también de los chasis, con lo cual no me sorprendería que tienen todo para el 2025, motor nuevo, chasis nuevo y otra cosa mariposa. De cualquier manera, hoy también en las redes sociales a indicar, te garantizo que hubo mucha gente con los dedos muy calientes que les pegó mal. Hasta ahí lo del Indy, entonces, no debutan los motores híbridos, Funko puede tomarse sus vacaciones de Navidad y año nuevo tranquilo. Perdón, me perdí una parte. ¿Por qué no debutan? ¿Qué pasó? ¿Se retrasaron los proveedores? ¿Qué pasó? Los proveedores, por un lado eso, pero por otro lado tuvieron algunos problemas de confiabilidad y de desarrollo. Por eso suspendieron los test que estaban previstos ahora en diciembre y iban a probar únicamente en el dinamómetro hasta el fin de enero. A fin de enero, teóricamente, los 10 equipos tenían que tener todo listo para que pudieran ir y calculan que de los 27 autos van a necesitar tener 40 sistemas del ERS, famoso ese que van a usar, como para estar cubiertos por roturas, repuestos, etc. En definitiva, se dieron cuenta de que no van a llegar y como son peligrosos, dijeron, vamos a parar la pelota acá para no crear falsas expectativas, para que los equipos tampoco no se estresen, porque si yo fuera a Juncos, estaría cambiando por las paredes de mi taller a mitad de diciembre, sin haber hecho un solo kilómetro, cuando los otros cuatro equipos, que son el de Chip Ganassi, el de Penske, Andretti y no me acuerdo cuál es el cuarto, ya hicieron casi 10.000 millas de pruebas, o sea, 15, 16.000 kilómetros. En definitiva, como decía, Juncos puede tomarse sus vacaciones de Navidad, Año Nuevo, allí en Indianápolis, lo más tranquilo, porque va a tener tiempo de recibir todo en tiempo y forma de desarrollarlo y que los autos corran como tienen que correr. Obviamente no pueden correr, algunos híbridos y otros no, porque estarían en absoluta inferioridad de condiciones. Hasta ahí lo que tengo, que podría desarrollarlo mucho más, y lo que tengo de indicar. Sí, claro. Y te proyecto algunas cositas más. Va a cambiar el proveedor de neumáticos en el campeonato mundial de rally a partir del 2025, de entrada de Spirelli, histórico proveedor de neumáticos en el campeonato mundial de rally, va a ser Hank. Y en el caso de la fórmula eléctrica, Bridgestone deja de ser, perdón, Bridgestone entra a la fórmula eléctrica en lugar de Hank. Es decir, Hank cambió la fórmula eléctrica por el rally, llamarlo de alguna manera. Hay también en cuanto al rally algunas novedades que tienen que ver con cómo va a ser el sistema de puntaje, el power stage. De alguna manera los ha complicado con los puntos, porque los pilotos dejaron acelerar en los últimos primes para tener como para el power stage, porque da puntos y demás. La cuestión es que se está estudiando un nuevo puntaje que también haría puntos para lo que pase el día sábado. Es decir, si vos ganaste la etapa de sábado y el domingo parás, al quito te vas a llevar, no te vas a quedar con las manos vacías. Me parece que es importante teniendo en cuenta que el campeonato mundial de rally pasa por algunos otros problemas mucho más serios que ese, ¿no? En cuanto a los motores que pueden usar, son nueve por año, es un número. A partir del 2025 van a ser, 26, perdón, van a ser tres por año. O sea, hemos cortado los gastos de manera sustancial. Por último, no sé si tenés un videíto que te mandé. Finalmente, el amigo Elon Musk, el nuevo amigo de nuestro presidente, Javier Milley, presentó... Que le contesta los tuits. Exacto. Le presentó finalmente a un ya muy promocionado y muy visto, Tesla CiberTact. De acuerdo a las opiniones, es bastante feo, pero como siempre digo, los gustos son subjetivos. O sea, a vos me gustan las borollas y a mí me gustan las rusas, con lo cual nunca me van a poner de acuerdo. Bueno, acá lo que me da la verdad es que podría haber sido un poco más, digamos, generosos al momento de pasar por BESA. Pero te cuento. Hicieron, a modo de prueba de marketing, en el día de la presentación, hace dos días nada más, una... Como el comune de Estados Unidos, una picada de 400 metros. El Tesla CiberTact con un trailer colgado atrás y arriba el trailer, un Porsche. Y en el otro carril, un Porsche. Igual el que está arriba del trailer, mismo color, mismo todo, un auto de cerca de 400 carayos. Hicieron la picada y adivinó quién ganó. No me vas a decir que ganó el Tesla, me muero. Ganó el Tesla con el trailer y el otro auto colgado encima atrás. El Tesla pesa 3.100 kilos. El trailer con el Porsche 2.500 y le ganó al Porsche solito. Por una trompa, lo le ganó. Obviamente, todo esto está calculado de antes, como para que vamos a prueba, ante un montón de gente, pero yo voy a estar tranquilo de que voy a ganar, porque si yo la prueba no me sirve para un poco. Pero lo importante es que fue una acción de marketing de Elon Musk. El auto va a costar a partir de 69.000 a 99.000 dólares. El CiberTact este está construido en acero inoxidable, el mismo que usan los Space X que mandan al espacio, que la empresa también es de Elon Musk, obviamente. Y bueno, hasta los 29.000 dólares. Con la salvedad, en Estados Unidos, vos podés comprarte un auto de 100 lucas, pones 5 lucas de frente, y después pagas 300 dólares por mes. Exactamente. Con lo cual, a ver, si fuera así acá, yo tendría una Ferrari. Claro. Me explico. O también tendría un Tesla. Escúchame. ¿Quién nos asegura que el Porsche, digamos, con motor convencional, lo aceleraron todo lo que lo tenían que acelerar? Porque es Estados Unidos, y en Estados Unidos, si a veces eso lo tenés que hacer bien, porque si alguien te denuncia, vas en carga. Claro. Así de fácil. Así de fácil. Lo que sí, no agarraron el Porsche más potente. Uno de 500 o 600 burros. Agarraron uno de 390. Claro. Pero lo que vende es la carrocería. El 911, en su versión Carrera 2, bien digo, es igual al 911. La única diferencia es un alerón. Claro. Entonces, insisto, esto se hace como marketing, no se hace como... O sea, para humillar a Porsche. El tipo está mostrando su ciber track. Está bien. En Estados Unidos, ese tipo de publicidades está permitida. De hecho, hoy en la tarde vi una publicidad de unos tipos que vienen a una camioneta Ford. La Ford F50 es la camioneta más vendida del mundo hace décadas. Y vienen, y hay una chica parada al lado de la ruta con una camioneta Toyota Tundra que aparentemente tuvo algún problema técnico. Entonces los tipos vienen hablando con su amigo y le dicen, che, vamos a parar. Y a último momento acelera de nuevo y dice, no, no vamos a parar. Esto es una trampa. Porque un Toyota no se para nunca. Claro. ¿Entendés? Pero usar una camioneta Ford para hacerlo. Exacto. Bueno, lo tengo, lo teníamos a Jair Echeveste que me parece que se le complicó con la comunicación. En un ratito vamos a volver. Dale, Facu, vende. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pick-ups presenta su nueva tapa rígida P-Top 3 Paños disponible para todas las pick-ups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar WhatsApp 2473-405-386 Somos SR Fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Transportes Veraldi de Wilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi apoyando a su piloto Cristian Veraldi. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotizá y contratá 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Servicio del Sauce Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Reddress Galpones Montajes Obras Civiles Asesoramiento Técnico Y obra llave en mano Servicio del Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Bueno, en línea el Tanito Pernia. Tano, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Clasificando. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te agarramos terminando el entrenamiento, seguro. No, allí entrené más temprano y, bueno, recién entré a casa. Bueno, Tano, muchas noticias sobre el final de temporada, ¿no? Voy por parte. Primero, ¿cómo estás pasando todo este momento? Te lo pregunté el otro día por privado, me dijiste, loco, estoy bien, pero no deja de ser un momento toto, Tano. De todas formas, lo vamos a hablar más adelante en la nota, pero quería saber cómo estabas. Tal cual, tal cual. Un momento feo, pero no, estoy bien, estoy bien. Bien, confiando en la justicia, confiando en la categoría y en todos los que hacemos automovilismo, que vamos a intentar llegar a dilucidar qué fue lo que pasó, llegar a la verdad, porque es importante para todo el mundo, ¿no? Que esto no quede en la nada, porque fue un hecho gravísimo y un antes y un después en el automovilismo, que como todos sabemos, Juan es familia, es sano. Y nada tiene que ver con gente armada en los boxes y menos tirándole tiros a un auto que está definiendo el campeonato. Tano, ¿qué dices? Te pregunto si querés contestarlo, si no, decime el secreto del sumario y listo. Pero, digo, se avanzó en la investigación. El otro día lo escuchaba a Morietti que decía que había testigos, que bueno, que un poquito entiendo que se va aclarando de a poco o no. Se va aclarando, o sea, aclarando. Se van sumando testigos y es como que empiezan a aparecer cosas importantes. Pero la verdad que no estoy pendiente todo el día del tema. Para eso puse un abogado que es de lo mejor, Roberto Herrera, y se encarga él de llevar la investigación y... no una investigación, de estar en contacto con la gente que tiene que estar en contacto y, bueno, recabando información de todos los lados que se pueda para llegar a la verdad de la cuestión. Tanito, vos desde lo personal, ¿no? Más allá de la justicia, ¿descartás que sea gente del mismo ambiente? Yo no descarto nada ni acuso a nadie. Porque la verdad sería irresponsable de mi parte. Está muy bien. Lo dejás en manos de la justicia. Más vale, como tiene que ser, Juan. Bueno, se encontró un disparo más, te pregunto por eso. Y la otra pregunta es, ya el tema está en la justicia de Viedma. Sí, la denuncia mía y la de Mauro García también ya están, tengo entendido, en la justicia de Viedma, pero eso ya son más preguntas para mi abogado. Se encontró un tiro más, eso sí, en la trompa del auto, ahí es donde está la calcomanía de arriba. Y bueno, ahora, veremos cómo sigue la cosa. Está muy bien. Es complicado, Tano, porque el ánimo es difícil. Vos decías, si esto no se aclara, me va a costar mucho volver a subirme cuando arranque el campeonato. A todos nos tendría que pasar eso, no solamente a mí. Porque lo único que nos protege a nosotros como pilotos es un parabrisa, que se rompe muchas veces con una piedra, imagínate con una bala. Así que todos estamos en la misma situación. ¿Te sentís apoyado por tus colegas? No importa eso, Juan. Si me siento apoyado, no. Vi que un par de pilotos hablaron y hablaron muy bien. Generalmente son los pilotos que más personalidad tienen. En caso de Rossi, en caso de Fontana, habló muy bien Espataro también, Tatero. La verdad que estuvieron bien. Después muchos que no dijeron nada, pero yo siento que estamos todos en la misma. Y no me importa si tengo que ir solo hasta las últimas consecuencias, voy a ir porque lo merece el automovilismo. Acá ninguna mafia tiene que romper lo que es el automovilismo. Esa es la verdad. Nada tiene que ver, como te dije, una pistola o tiro dentro de un autódromo. Así que voy a ir hasta lo último para saber qué pasó. Y el que tiró, el cobarde que me tiró, tiene que terminar preso. Tal cual. Nunca mejor ubicadas las palabras, Tano. Hay que ir con esa rigurosidad porque, como decías vos, el automovilismo es un deporte de familia y estas cosas no tienen que pasar. Ojalá, a veces sabemos los tiempos de la justicia, ¿no? Ojalá que esto, nada, se pueda aclarar lo antes posible, ¿no? Sin duda, sin duda. Que por el bien de todos es imperioso que se aclare lo antes posible. Bueno, Tanito, yendo a la parte deportiva. Tema TC, vas con Valle. Sí, arreglé con Roberto y con el RB Racing. La verdad que contentísimo. No tardamos nada en arreglar porque desde que hablamos hasta que arreglamos pasaron menos de 24 horas. Tiene toda la intención de hacerlo bien. Y la verdad que estoy contento porque se empezó a formar un grupo muy lindo que me parece que nos va a permitir hacer las cosas bien y disfrutar del proceso. Bueno, se está acomodando ahí de fondo Jair Echeveste, que es campeón de la clase 2 del turismo Pista. Ahora, en un ratito vamos a hablar con él. Tanito, ¿y con qué motores? ¿Qué ingeniería? Motores, el equipo tiene dos motores, Chevrolet, que son propios del RB, y la preparación es de Rodi, que ya viene trabajando en ese motor desde hace un tiempo, según lo que me comentó Roberto. La ingeniería, estamos rumbeados y estamos felices por cómo se viene dando todo. De cerrarlo sería espectacular. Pero no puedo decir nada porque están negociaciones, Roberto, con un par de personas que van a, me parece a mí, van a terminar de cerrar este grupo de personas con capacidad, buena gente y terminar de formar el grupo técnico y humano muy bueno y competitivo. Me habían hablado de un técnico que está fuera del país, ¿puede ser? Se habló de varios, pero bueno, no voy a decir nada. Está muy bien, está muy bien. Che, Tano, bueno, lo del TC2000 seguís en la misma estructura. Sí, sigo en la misma estructura con Marcelo, un año más, junto a todo, obviamente, todo el equipo del Ambrosio Rey. Bueno, y en el TN con Mauro. Con Mauro el otro día pasaba por el taller y veía el auto de Tiago, nada, es ahí juntos los dos. Sí, espectacular, vamos a ser un equipo muy lindo. Con Tiago corriendo con el Honda, que salí campeón en el 2018, con motores de arriba los dos y, bueno, bajo la estructura de Mauro, así que va a ser muy lindo. Va a ser un año que voy a disfrutar mucho, sin duda, en el triunfo nacional, defendiendo el uno, no, obviamente. Más vale. Tanito, me dijiste, ¿vas con una Chevy o con un Camaro? Vamos a arrancar con una Chevy prácticamente cero kilómetros y de ahí también a su misma vez, empezado el campeonato, va a empezar la construcción de un Camaro y lo debutaremos, no sé, lo antes posible. Vamos a ver bien, ¿no? Esas decisiones se toman en conjunto después, pero en principio la idea es hacerlo debutar en la tercera o cuarta carrera. Tanito, como campeón del TC2000, ¿qué significa para vos la salida de un Santero, la salida de un Arduzzo y la llegada de un Rossi? La salida de Santero y de Arduzzo no es bueno para ninguna categoría, porque son de los mejores pilotos del país, de esos pilotos que te exigen y que te motivan y que está bueno que estén. Pero bueno, tendrán sus motivos, una lástima, porque creo yo que se pierden de disfrutar de una categoría muy pura y que va a pasar un proceso con las SUV muy lindo, me parece a mí. Pero bueno, así como se van también, en algún momento van a volver, sin duda, porque son dos pilotos jóvenes y la llegada de Rossi, bienvenida sea, ¿no? Porque piloto de primerísimo nivel que vuelve a la categoría y que obviamente eleva la vara de todos y prestigia el TC2000. Así que, bienvenido sea Matías y bueno, seguramente vamos a tener una linda lucha el año que viene. ¿Tanito te tentaron para hacer pick-up? No, no, Juan, no me tentaron. Bueno, bueno, listo. Sabía que había un interés por parte de la categoría para que esté, pero bueno, si usted dice que no, no lo tentaron. No, 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 no hablé nada con nadie para correr en las camionetas. Ah, no, te mando un abrazo grande. Gracias, Juan, cariño. Abrazo muy grande. Bueno, el tanito pernía, ¿eh? Nada, ojalá que se llegue un... que se haga justicia con esto que pasó, que me parece aberrante. Señor Jair Echeveste, ¿cómo le va? Hola. Si lográs poner el celular horizontal para que te veamos bien, como corresponde, sería un golazo. No, no tiene el giro habilitado, déjalo como está, no te vamos a complicar. Bueno, felicitaciones. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludar a todos los oyentes y muchas gracias por el saludo. Bueno, contame cómo se dio este campeonato. Ah, bueno, fue algo hermoso, muy trabajado, desde el principio de año ya, con mucho sacrificio, haciendo lo mejor que podíamos. Habíamos arrancado, no tan bien, a la primera fecha del año en Concepción del Uruguay, acá, muy cerquita de mi ciudad de San José, Entre Ríos. Estoy a 30 kilómetros nada más y me ilusionaba mucho comenzar bien la temporada y, bueno, terminé fuera de carrera con el auto muy roto, sin puntos de esa jornada. Y a partir de ahí vinieron todas buenas. Fue una sumatoria de buenos resultados que hizo de que lleguemos a esta última con posibilidades, ¿no? Bueno, ¿y cómo se definió? Porque todos los campeonatos se definieron recontrapretados. Bueno, fue muy lindo. Fue una dura lucha, especialmente con nuestro rival directo, que era Ezequiel, el Tato Bocio. Por la clasificación del viernes, habíamos estado por delante nosotros, habíamos quedado segundo. El día sábado se bajaron los tiempos y quedé cuarto yo y segundo el Tato. Largué segundo la serie y pude terminar en la segunda colocación y el Tato ganó su serie. Por eso mismo largaba tercero él en la final y quinto yo. Y llegamos empatados en puntos a la final. Con ciento, no recuerdo bien, pero ponele que hayan sido 157 puntos cada uno. Y, bueno, él largaba delante mío y yo tenía que ir por todo. Tenía que largar muy concentrado y ir en búsqueda de la posición del Tato. Así que, así fue. Hicimos lindas maniobras. Lo corrí durante casi todas las vueltas de la final y faltando una vuelta y media pude encontrar la maniobra de superación. El Tato, media vuelta más tarde, se le rompe el motor, lamentablemente. Dos curvas antes de terminar la carrera. Así que, bueno, fue un desahogo para mí ver la bandera de cuadro por delante de él porque, bueno, sabía que era campeón con esa posición. Exactamente, pero ha sufrido hasta el final. Increíble, increíble. Nunca la hemos tenido fácil y esta no fue una más. Peleamos de igual a igual, pero lo bueno que rescato todo esto es que se peleó de una manera muy limpia. Habíamos hecho el intento de sobrepaso dos o tres veces y apenas una mínima fricción entre el Tato y yo y siempre respetándonos. La verdad que ninguno hizo una mala jugada para definir las cosas a su favor. Así que eso me deja muy tranquilo y muy contento de haber peleado un gran campeonato. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y ahora, lo que viene, ¿qué pasa? Bueno, en cuanto a lo deportivo mío, en el futuro todavía no tengo nada asegurado. Me encantaría seguir. Me apasiona mucho lo que hago. Trabajo mucho durante el año para poder correr. Pero, por otro lado, lo laboral me tira un poco porque he incursionado mi vida a los trabajos en los autos de competición. Atiendo dos o tres autos de los zonales y también en el turismo pista mismo, en la clase 2, en la donde compito, también voy a tener dos autos más para el año que viene. Así que eso me priva un poco de tener la cabeza enfocada de lleno en correr, ¿no? Entonces, trataré de ver cómo lo puedo manejar a eso en el transcurso ahora del receso. A ver si puedo reorganizar el equipo y poder yo quizás no hacer la clase 2, que es la categoría en la que estoy abocado. Pero sí tratar de hacer alguna otra categoría en la cual pueda arreglarme con algún equipo para poder yo estar al volante, ¿no? Exactamente. Bueno, pero la idea es seguir en el turismo pista. No, me encantaría seguir, o sea, arriba de un auto de carrera. Obviamente el turismo pista siempre me cayó muy bien. Es una categoría en la cual los pilotos nos sentimos muy a gusto. Pero también, bueno, uno siempre se ilusiona y sueña con correr en distintas otras categorías. El de turismo pista, la clase 2, un tipo que va rapidísimo y con esos autitos que van ahí con la rodita en el aire. Así que un placer poder hablar con vos. Vamos de un tipo, bueno, experimentado, campeón, a un chico con un, Tomás, con un futuro enorme. Está Sebastián Caram en línea. Seba, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Nosotros muy bien, ¿y vos? Bien, también. Todo bien. Bueno, contanos, ¿de dónde venís? ¿Qué corriste? ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo? Digo, ¿de dónde venís? ¿Dónde estás corriendo ahora? ¿Cuál es la proyección? Vengo de Mar del Plata, vengo de Perón en Fórmula 4, Nisano, Italia. Bueno, estuve corriendo dos fechas en la Fórmula 3 metropolitana y, bueno, la proyección es correr en la Fórmula 4 italiana. Bueno, y me imagino un laburo arduo, ¿no? Para juntar el presupuesto, la experiencia está, me imagino tendrás a tu familia de atrás laburando contigo para poder llegar a pisar suelo europeo, ¿no? Sí, mucho trabajo, mucho laburo intentando conseguir cosas para poder correr el año que viene en la Fórmula 4 italiana. Siempre desde muy abajo, buscando presupuesto para la Fórmula 3 metropolitana y, bueno, por suerte se dio esa posibilidad de correr. Bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Seba? No, 15 años. Es muy chiquito, Tomás, es una cosa... Es lo que te dije el otro día, aparecen chicos que ni se afeitan y andan más rápido que muchísimos otros. Sebas, ante todo, felicitarte, muy contento de que tengas por lo menos la posibilidad, ojalá que se lleve a cabo, y en un equipo serio y con mucha trayectoria como el Jensen Motorsport. ¿Vos ya estuviste probando en Europa o todavía no te prestaron la butaca? Sí, ya estuve probando hace una semana, dos semanas casi, en el circuito de Missana, Italia. ¿Un circuito rápido? Sí, un circuito muy rápido, muy técnico y muy lindo llevar el auto ahí. ¿Y cómo te fue en esas pruebas, Sebas? ¿Notaste la diferencia entre un Metropolitana y un Fórmula 4? ¿Te dieron la posibilidad de ir trabajando con las puestas a punto? ¿Cómo es tu estado físico? Bueno, bien. Dentro de todo, me puede adaptar bastante bien al auto. Mi estado físico, la verdad, lo llevo bastante bien. Por suerte, casi ni me cansé. Y bueno... Decime, ¿el trabajo en el presupuesto, ese lo llevan ustedes a cabo acá solamente, o tenés ayuda por parte del equipo? ¿Cómo lo estás encarando para juntar el presupuesto? Que si bien no es una locura seguramente, pero cualquier número en dólares hoy no deja de ser importante acá en Argentina. Sí, la verdad que el presupuesto es muy grande, aunque una parte lo aporta el mismo equipo. Y bueno, estamos trabajando para conseguir eso. Bueno, ¿y cómo sigue esto de aquí en más? ¿Hasta cuándo tenés tiempo para confirmarles, sí, muchachos, tengo la plata? ¿Cómo sería tu vida en Europa? ¿Dónde vivirías? ¿Te acompaña alguien de tu familia? Porque vos sos muy chiquito todavía para vivir solo, ¿o no? Sí, obviamente me va a acompañar alguien de mi familia, mi papá, mi mamá, alguien. Bueno, tengo tiempo creo que hasta abril, marzo, todavía no sé bien la fecha, tiene que llegar un mes diciendo todo. Nada, eso. Vos tenés la escuela del karting, ¿no? O sea, venís del karting. Sí, vengo del karting, de los seis años que corren karting. Ok, yo te diría que te sigas entrenando en karting durante el verano, porque si llegan a juntar el presupuesto y tenés que ir para allá, tenés que estar más o menos preparado. Porque en la Fórmula 4 italiana, te cuento, Juan, hay muchos, o sea, nosotros nos sorprendemos de Sebastián con 15 años, pero todos tienen 15 años. Y como siempre te digo, cuando son tan jovencitos, aceleran más de lo que piensan. Entonces la lucha es feroz en esas categorías. Seba, y con seis añitos, ¿a quién se le ocurrió subirte arriba? Porque con seis años, ningún chico tiene poder de decisión. Tu viejo, tu vieja, tu tío, no sé, ¿quién dijo, nosotros queremos que corra? ¿Cómo fue? Bueno, yo vengo de una familia muy terrera, mi abuelo corriente C, mi papá corría en los zonales, CCC, 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 todos mis tíos, todo. Y bueno, yo fui el primero, como se podría decir, que descubrí el karting, porque ellos vienen del Fórmula o del mismo auto. Y bueno, yo empecé a joder a mi papá para hacerme un karting. Y bueno, al final me terminé los viernes. Le agarraba los pantalones y le decían, quiero correr, quiero correr, quiero correr. Y miraba todo karting, un canal que transmite acá en Mar del Teata, que siempre lo miraba, todas las carreras. Está muy bien. CCC va, y bueno, me imagino, consumís automovilismo, mirás Fórmula 1, mirás la Indy, mirás las categorías de karting en Europa, mirás TC, ¿cómo, cómo? ¿Sos hincha de quién? Bueno, acá el TC, se podría decir que Rossi, un poco de Werner, o sea, un poco de, los referentes serían Rossi y Werner de Canapino, y bueno, después en la Fórmula 1, me gustan un poco todos. Se podría decir que me simpatiza más a los... Está muy bien. Seba, bueno, ¿y tu sueño cuál es? Sí, se permite soñar mucho. Por supuesto. ¿Vos soñás? Sí, llegar a una categoría de autoturismo, o Fórmula 1, yo podría decir, soñando. Decime, Sebas, vos estuviste en Europa estos días, ¿ya volviste a la Argentina o estás en Europa ahora? No, yo voy a Argentina hace dos días, un día, sí, dos días, y nada, eso ya estoy en mi caso. Decime, ¿y cómo, supongamos que hubiera algún potencial sponsor escuchándonos, cómo hacen para comunicarse con vos, con la gente que maneja tu carrera deportiva, ¿hay alguna, algo formado, las redes sociales? ¿Cómo se contacta el potencial sponsor con Seba Caramba? Por mis redes sociales, más que todo. Bueno, y contanos cómo son las redes sociales, el Facebook, Twitter. ¿El nombre? Claro. Yo te quiero escribir, ¿cómo hago para escribirle a Seba Caramba? Por eso te digo, dame cómo es tu Twitter, tu Facebook, no sé si tenés un manager que te maneja esto, entonces nos das el de él. Sí, bueno, sería como mi manager, sería Augusto Cuestas, bueno, pero si se quieren contactar conmigo para que se pase el contacto de él, mi Instagram me lleva guión bajo para. Ok, y con el presupuesto, ¿cómo venís? 50 y 50, 60 y 70, 60 y 40, estamos cerca, estamos lejos, ¿cómo viene la mano? No, todavía no habíamos nada formal para hablar. Bueno, hay que decirle al papá que le ponga un buen regalo abajo del arbolito de la vida, me parece, porque estos talentos así jovencitos hay que empujarlos, hay que ayudarlos, y es tan difícil el automovilismo, porque en definitiva, como lo dijimos tantas veces, Juan, los autos de carrera andan con nafta pero arrancan con plata, arrancan con nafta pero andan con plata, y en definitiva, si Sebastián tiene que hacer la Fórmula 4 italiana el año que viene, bueno, habrá que juntar la plata para que pueda ir. Mirá, acá en el chat en vivo están preguntando cómo se hace para esponsorear, cuánta plata hace falta, loco, decíle a tu manager que transpire la camiseta, viejo, que te estás haciendo famoso y que ya hay gente que quiere hablar con vos. Bueno, que me hablen, tiene que pasar el mail del equipo todavía, una disculpa, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Bueno, descansando por Mar del Plata ahora, ¿cuándo te volvés a subir? ¿Cómo? ¿Cuándo te volvés a subir? ¿Cuándo volvés a Europa? A la Fórmula, bueno, cuando consigamos el presupuesto y cuando podamos hacer un test. Bien, bueno, tenés un montón de hinchada acá, ¿eh? Valentina, Celeste, Iara, Abril, Javier, pero te bancan a morir, ¿eh? Está toda la familia atrás. Decime, ¿cómo haces con el colegio, Sebas? Oh, qué pregunta. No, voy al colegio normal. Sí, bueno, pero si te vas a correr a Europa, buenas tardes, mucho gusto con el colegio. Sí, no tengo ni idea, también hay que hablarlo. Es el problema menor, es decir, lo único que le importa en este momento es juntar los billetes para poder ir a correr, y te digo la verdad, si tuviera 15 años sería exactamente igual. Sí. Tenés que seguir entrenando, y bueno, ojalá que puedas conseguir el presupuesto, Sebas, porque, insisto, los chicos jóvenes que tienen la intención, el empuje y el talento para ir, de alguna manera deberían ser apoyados como para que puedan lograr dar ese primer paso, que siempre es el más difícil. Una vez, yo siempre digo, vos podés ser Messi, pero si no te prestan la pelota y una camiseta, por más Messi que seas, si no te podés mostrar, estás en el horno. Bien. Es una ronda. Sí, a ver, ¿hay una condición de traer buenas notas de que te vaya bien en la escuela para poder seguir corriendo o no? ¿Cómo? Digo, si no tenés buenas notas, ¿se termina la carrera deportiva o no? No. Sí, no creo, no. Punto no. Pero bueno, vengo bastante bien con las notas, por suerte ahora. Sebas, te mandamos un abrazo, no sé, flaco, si le querés preguntar algo más. No, simplemente desearle lo mejor, que me repita, por favor, como es su red social, por si alguien se quiere contactar con él y pedirle, por favor, más allá de que parece ser un chico de pocas palabras, que nos mantenga al tanto, de tanto en tanto, que te mande un mensaje a vos o a mí, cómo viene la mano, qué está haciendo, qué no está haciendo. Y por ahí en febrero, cuando arranquemos de nuevo con Clasificando, podemos volver a charlar con él a ver cómo viene la mano. Dale, vamos a seguir en contacto, Sebas, dale. Bueno, dale, muchas gracias por la nota, vamos a agradecer a todos mis fans de Argentina y a toda mi familia. Están todos acá, mirá, Yara, cualquier cosa que hagan del colegio, dice, ah, te está hablando el colegio Adriana, dice, acá la banda de Toretoland, dice, bancándote siempre, Abril Carreras, Valentina también, está Sofía, vamos, Seba, te dice, te pone los corazoncitos, a Yelen, bueno, todos, eh. Todas minas, ¿cómo es esto? Todas chicas. Todas pibas, claro. Sebas, no aflojes con tu sueño, es muy difícil, es muy complicado, pero no aflojes, dale para adelante, mueves cielo y tierra para conseguir el presupuesto, pero no dejes de hacerlo, porque si ahora a los 15 años aflojas, te vas a arrepentir el resto de tu vida. No aflojes, dale para adelante, volvelo loco a tu papá, a tu padrino, a tus primos, a tus sponsors, a quien sea, promueva el cielo y tierra, que el año que viene, te queremos ver en la Fórmula 4 italiana, y poder decir, el fin de semana pasado, corrió Sebas Carán, en Misano Adriático, clasificó cuarto y ganó la carrera. Bueno, muchas gracias, sí, voy a descargar, obviamente, voy a descargar lo posible para. Dale Sebas, abrazo, abrazo muy grande, ahí tenemos algún problema de comunicación, se le corta el wifi. Sebas, gracias, te mando un abrazo grande, un saludo muy grande a tu familia. Chao, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Abrazo grande, va a ser un placer. Bueno, Sebas Carán, Flaco, un futuro enorme dentro del automovilismo, ¿no? Qué lindo poder hablar con estos chicos, bueno, que tienen tanto por hacer. Y la ilusión intacta, que es lo más importante. Por eso le dije así al final, no aflojes. Le iba a decir, decirle a tu viejo que venda la casa, pero ya me parece que iba a ser un poco demasiado. De cualquier manera, insisto, estos sueños están para ser cumplidos. Le puede ir bien, mal o más o menos, pero tiene que hacerlo. Y particularmente con los antecedentes que tienen, me parece que le va a ir bien. Es muy difícil el automovilismo europeo, todos aceleran con los dos pies y más chicos así, jovencitos. Pero bueno, lo importante es que lo tenemos en la vidriera y en la cantera y ojalá que le vaya realmente muy, muy bien. Y que durante el año que viene, aparte de informar sobre Canapino y Colapinto y Barone y Pechito López y todos los demás que están dando vueltas, también hablemos sobre la Fórmula 4 italiana y cómo le está yendo a él. El equipo Jenser es un equipo muy bueno, con muy buenos antecedentes y con muchísima historia dentro del automovilismo europeo. Saben de qué se trata todo esto y también saben cómo manejar a chicos tan jovencitos. Es muy difícil para los chicos, uno dice, uy, qué bueno, 15 años, pero tené en cuenta que es apenas un adolescente que recién está empezando a madurar. Entonces es importante también que el equipo sea un equipo que los contiene, que los guía, que los cuida y que de alguna manera les está encima también. Flaquito querido, un gusto, nos estamos viendo la próxima semana cuando el automovilismo nos convoque. Si Dios quiere, con muchísimo gusto vamos a estar compartiendo algunas novedades más que el automovilismo nos brinda cada semana. Perdón por el atraso de hoy. Y bueno, nada, estamos para seguir aportando y para seguir haciendo lo mejor posible. Gracias a Dios pospusieron el ingreso de los motores híbridos hasta después de la carrera de Indianápolis para la segunda parte del campeonato. De esta manera, Junkos va a estar bastante más tranquilo porque yo siempre te digo, esto es un deporte, pero también es un negocio. Y nadie quiere entrar en un negocio si sabe que está en inferioridad de condiciones. De esta manera, el Indicar hizo todo como para que todos estén con las mismas condiciones de poder ir a ganar y de poder ser protagonistas. Así que lo vamos a ver nuevamente a Canapino con el cuchillo entre los dientes y junto a su nuevo compañero de equipo, Román Grossián, peleando puestos importantes, creo, para el Junkos Hollinger. Flaco, gracias, eh. Abrazo a vos, a la audiencia y nos vemos pronto. Se nos hizo recontra tarde, mirá. 9 de la noche, se nos enfría la pizza y se nos calienta la cerveza. ¿Qué estamos haciendo acá? Chau, hasta mañana, nos vamos. Chau, nos fuimos. Chau, chau. Chau, chau.